¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Chatterbox y este es a gusto. ¿No era que podías hablar? ¿Qué? ¿No era que podías hablar? Y hablé. No dijiste nada. Y este es a gusto. ¡Hola! ¡Ahora sí! ¿Cómo están gente? El día de hoy vamos a estar jugando a... ¿Cómo se llama? Toilet Tower Defense. Roblox Toilet Tower Defense. Ese, un juego de Roblox el cual a gusto me estuvo diciendo que empieza a jugar, que es el mejor juego de Keep It Toilets y Roblox del planeta. Y como que él es muy pro y como que me va a enseñar a jugar. Yo nunca en mi vida jugué. El día de hoy a gusto va a estar enseñándome desde cero. Básicamente se podría decir que un pro-player le está enseñando a un noob, ¿no? Yo diría que sí. O sea, claramente el pro-player soy yo y vos sos el noob. Sí, ya quisieras. Bueno, escuchá. Sí. Nada, ya está, cortá la intro, no sé. ¡Aca está a gusto, gente! ¡Ahora que hago la intro! Ok, dale. Soy un cameraman. El cameraman. Vení, vení. A ver, quiero escuchar tu intro. Esto va a quedar en mi video. ¿A dónde nos ponemos? No sé. A ver, subíte acá. Subíte acá arriba. ¿Cómo hago? No, yo no soy tan pro del Roblox. ¿Sos noob? No puede ser. Eh, más o menos. ¡No puedo, gobir! ¡Vale! Pero si vos tampoco. ¿Qué me decís? Tipo, me decís que no soy... ¡Subí! Pero vos sos más noob que yo. A ver. Pero, ¿se puede, se puede? ¿Se puede? Para mí es imposible. Para mí me está tirando cualquiera. Se puede, se puede. Pará, ponete ahí. Yo te piso. Y subimos. Dale, a ver. ¿Qué me estás haciendo? ¡No! Cualquiera para mí me estaba mintiendo. Pará, pará. Escuchá, escuchá, escuchá. Para poder hacer la intro tenés que venir acá. Ok, te sigo. Vení. ¿Esto es así? ¿Así? No, me caí. ¿Pero por qué no venís acá directamente? ¿Hacés así? ¿A dónde? Y así. Ok, estamos aprendiendo a hacer una intro de... Dale, vení. ¿Esto celeste se puede pisar? Ah, sí. Perfecto. Listo. Ok. Acá hacemos la intro. Dale. Acá, con el cameraman este enorme. Ah, mirá. ¿Desde abajo? Sí, un poquito de abajo. Vení acá, vení acá. Ahí, ahí. Me voy a caer, dale, de ahí. Dale. Pará. Pasa que tengo una flecha roja que me sale de los... ¿Qué? Tengo una flecha roja que me sale de ahí, no sé. ¿Por qué? No sé, porque me señala que vaya a jugar Toilet City. Pero bueno, no, déjalo en paz, déjalo en paz. Ok. Dale. Gente, ¿cómo están? En el día de hoy estoy con Chater. ¡Hola! Estamos acá. Decí hola. Bueno. Dije hola. En el día de hoy vamos a enseñarle a Chater a jugar por primera vez Toilet Tower Defense. ¿Estás listo? Sí, la verdad que no, pero te sigo. Básicamente sería un pro player, o sea, yo, le va a enseñar a un noob, o sea, Chater. No, me caí. ¿Estás listo? Sí, pero me caí. ¡Vamos! Vamos, ok, ¿para dónde tenemos que ir? Me marca Toilet City. No sé cómo es. Sí, ese es el primero, ese es el primero. Ah, ¿tenemos que jugar ese? Si no me equivoco, para, 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 para. Ok. Sí, ese es el primero, es el más fácil de todos. ¿Lo meto? No. Listo, voy a entrar. Primero necesito yo ver tu pantalla. Necesito ver tu pantalla yo. Ok. Porque si no, no. Ok, listo, gente. Vamos a entrar acá. Bien. Para el tutorial. Metete. Toilet City. Espérame. Ok. Ay, yo no puedo meterme. Ah, sí. Pero faltan tres jugadores. Ponéle play, ponéle play. Ah, le podemos estar. Ah, ¿solo somos dos? Sí, sí. ¿Pero no es de cinco que hay que jugar? No, 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 no. Haceme caso, haceme caso. Qué difícil yo. Ok, ok, ok. Ahora poné la dificultad Easy. ¿Hard? Easy. Easy. Ok, puse Neymar. No. No, mentira, puse Easy, puse Easy. Bueno. Ok. Ahora te vamos a enseñar, mirá. ¿Qué pasa? Me puedo mover. Básicamente, mirá esto de acá, mirá esto de acá. Esto de acá. Sí, miro. De acá van a salir los toilets, ¿no? Sí. Mirá, está chiquito. ¡Estoy chiquito! Sí, lo vi. Ahora vamos a tener que matarlo. ¿Y cómo lo mato? ¡Mátalo! Pero está chiquito, ¿pero cómo lo mato? ¡Mátalo! ¡Pégale a una piña! No, mentira, mentira. Con el uno, ponés el personaje. Bien. Ahí pusiste... ¡Ah! ¿Qué carajos? No sé, dale nada. Dale, Speakerman. Ahí va. Me dice Speakerman, no pueden hacer mucho, pero lo intentan al menos. Lo intentan, lo intentan, lo intentan. Ponete un par, ponete un par. No tengo más, no tengo más plata. ¿No tenés más? Bueno, esperá, esperá, esperá. Pero matá, matá. ¡Esperá, esperá! ¡Se escapan! ¡Esperá, esperá! Ok, ok, ok. Ahí va. A ver si ganás un poco de plata. ¿Cómo gano plata? Acá estás matando, acá estás ganando plata. ¿Cuánta plata tenés? 50 pesos. ¿De qué país? No tenés nada. No, pero son 50 pesos mexicanos. Ah, ok. Valen más. Bueno, ¿cuánto te sale tu coso? 100 pesos, sí. Está re caro. Mirá, ahí arriba dice ronda 1, ¿lo ves? Ahí arriba. Wave 1. Huevo 1. Ronda 1, perfecto. Si vos pones skip wave, salta la ronda. ¿Y por qué saltaría? Para que vengan más. Pero bueno, no importa. Básicamente te explicaba eso. Y ahora mirá esto, mirá esto de acá. ¿Pero pongo más Speakermans o no pongo más Speakermans? Esperá, pero mirá esto de acá primero. Estoy mirando esto de aquí. Esto es tu base y si esta base queda en cero, perdés. Ah, uh, está bueno. ¿Viste? Ok. Está bueno. Ok, tiene sentido. Ahora vení para acá, vení para acá. ¡Pero hay una banda! Poné, 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 poné un par, poné un par. ¡Pero no tengo plata! Poné acá, acá poné. Tranqui, igual ahí está muriendo. Acá, acá poné otro. Estoy juntando plata. Acá, acá, acá poné otro. Mirá, donde estoy yo. Estoy juntando plata para comprarme una TV Woman. O se puede, o no se puede. No, no, no. Pero si no tenés TV Woman. No sé, yo... Acá metelo. Me faltan cuatro pesos, no me prestás. Acá, 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 acá. ¡No, pero ya lo puse ahí! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Mirá, mirá, mirá. Ahí está bien. Pero no entiendo, si es una speaker man, ¿por qué les pega con la mano? ¿No tendría que hacer sonido? Eh, porque es muy débil. Ah, ok. Pero les pega con la mano. Igual es todo diferente, no es exactamente igual que... Porque en la serie oficial de Skipping the Toilet... ¡No, es exactamente todo igual! Bien. Ah, no. Ok. Ey, vas muy bien, eh. Vas muy bien. Vas por la ronda número dos o tres, creo. Sí, porque sos un buen profesor, se podría decir. Eh, la verdad que sí. Bueno, cuestión. Se te va a complicar un poco porque mientras más jugadores es más difícil, ¿no? Entonces, como somos dos, se te va a hacer más complicado. Pero la idea es que te enseñe nomás. No, no, no. No lo vas a ganar ni en pedo. Mirá, ahora lo importante es lo siguiente. No poner muchos de estos, sino mejorarlos. ¿Y cómo lo mejoras? Con el click, lo podés mejorar. Ah, 150 pesos la mejora. Mirá. Exacto. Mirá, ahora sabés lo que vas a hacer. Sí. Ah, se puede vender. Vas a vender dos y vas a mejorar a uno. Sell. Vende ese. Sell. Y mejorate. Al primero. Mejorate este. Al primero. Mejora ese. Sell. No, mentira. ¿Lo viste? Ugrade. Listo, vale 300 pesos la gradeación ahora. Sí, exacto. Ahora saltá la ronda. Skip y guabe. Sí. Sí, perfecto. Ahora van a venir más. Mirá, ahí vienen. Voy a poner otro acá. Mirá cómo les pega ahora. Mirá cómo les pega ahora. A ver. O sea, ese es muy fuerte igual contra este, pero les pega más duro. Mirá. ¡Ah! Les pega más de uno. Ah, antes les pegaba uno solo. No, pero... Bueno, claro, es más rápido y pega más fuerte. Y pega más fuerte. Tiene más rango. Si lo cliqueas, ves su rango, ¿ves? Ajá. Ok, entiendo. Ok. Así que nada, vas bien, vas bien. Y ahora debería poner uno más. O sea, ahora estás en serios problemas, la verdad. Pero no tengo plata. No tengo plata. ¿Qué hago? Sí, no, ya está, perdiste. No, tengo la manera, tengo la manera, tengo la manera, tengo la manera. A ver, a ver, a ver. No, es que no me alcanza ni vendiendo uno. Ponelo acá, ponelo acá, ponelo acá, mirá. No me alcanza porque tengo que vender otro más. No, ¿dónde lo puse? ¿Vende otro? No, lo puse a cualquier lado. Sí existe. Ya nada, vas a perder. No, 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 no me voy a perder. No me voy a rendir, yo nunca me rinda. Dale, dale, metele. No me alcanza ni vendiéndolo, vendí todo. 100 pesos, tengo que meter uno ahí rápidamente. Estás muy noob. Dale, a ver, a ver. Este es el mejor, mirá, mirá cómo empieza a ganar. A ver eso. Uno. Tuki. Tuki. No, no hace nada. Mejoralo, mejoralo. Mirálo, pero mirá cómo va farmeando. Ok, va bien, va bien, va bien. Va bien, va bien. Listo, ya está, fácil. Muy bien. Ahora vienen unos atrás. Te la rebuscaste, te la rebuscaste. Uno siempre sale adelante. Mirá, escuchá, apretá F11 así te ve en pantalla completa. Y ahora apretá Alt. Y se va eso de allá arriba, a la derecha. Alt. Apretá. Ah, no. Eso. Ok. Y ahora, nada, vas muy bien. Vas muy bien, vas muy bien. Pará, pará, no pongas otro. Mejorá, mejorá. Ah, vale, más mejorar. Ok, ¿cómo lo canceló? Mejor mejorar, sí. Ah, X para cancelar. No, creo que se me salió el juego. Upgrade. Listo. Chabura 10. Creo que se me salió el juego, ¿no? ¿Me salió? Sí, me sacó. Ah, sí, no estás en la partida. Me abandonaste. Me dejaste solo. Te saqué solo porque estaba viendo tu pop. Ok, perfecto. Ok, a ver cómo vas. Vamos por ahí. Listo. Basilito, mira cómo junto plata. Soy un capo. Ego, muy bien, muy bien. Esperá, esperá que me reconecto. Ok. Listo, ya no hay más. Che, no me puedo reconectar. No, sale de arañas ahora. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pará, pará. 300 pesos. Voy a perder. No, ya está. Perdí, gente. Es imposible. Es imposible que logre ganar esto. Voy a poner, no sé, uno más acá. Y veo si me alcanza para obradearlo ahora un ratito. Esto está muy difícil, ¿eh? Esto está bastante complicado. ¿Cuánto vale esto? 150. Pero no tengo 150. ¿Qué dicen, gente? ¿Llego a matar uno? O mejor sería vender el del fondo. Claro, creo que me va a convenir más vender. Ah, no, pero este está obradeado. No, ese lo voy a dejar. Ya no me deja unirme, ¿eh? Así que... Ok. Estoy expectando tu partida. ¿Para qué vendo este? Y... No, pero el de allá quería obradear. No, ya está, retarde para obradear a ese. No tiene sentido obradearlo ahora. No puedo cancelar la venta. Ok, ponemos este por acá, gente. ¿Vos estás viéndome? Te estoy viendo. Mirá, el mejor lugar para ponerlo no es ahí. Pero bueno, no importa. Después te lo explicaré. No, es tipo... No sé cómo explicarte. La parte... Ah, no sé cómo. Donde le pegue más de una vez. Claro, claro, claro. Ok, bueno. Entiendo eso. A ver si ahora pasan. Yo creo que sí, ¿eh? No tengo más plata. Igual hay uno al final. Sí, sí, sí. Y está obradeado. Yo creo que este... Ah, bueno, no. Listo, está re bien. Nos quedamos acá. Está re bien. Y disfrutamos de la obra. Sí, sí, sí. La magia, la magia. La magia. Ok, a ver. A ver, acercate más. Quiero ver cómo se ve. A ver. Venga. Uno. ¡Me pone otro, pone otro! ¡Pone otro! Ahí, por la va. No, a 10 de vida quedó eso. No, pero ese no muere ni loco. Bien, 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 bien. Ese no muere ni loco. No, ese está re loco. A ver cuánto te saca de daño ese. No, perdiste. Tu primera vez derrota. No, no, no quiero poder. Tenés que acostumbrarte. Porque vas a perder muy seguido. ¡No, no, no, no! Tu primera derrota. Todavía no perdí. Gané. No, va bien, va bien, va bien. O sea, vamos a un ahorro, pero más o menos. Todavía no perdiste. Ok, escuchá. Mejorá el primero, el primero. ¿El primero de todos? Sí. Pero ya está mejorado. El segundo, entonces. Ok. Mejoralo, bien. Ok. Igual si querés que arranquemos otro de cero. O seguimos con el... No, 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 no. Vas bien, vas bien, vas bien, creo. Creo que vas bien. Quiero ver cómo jugás. Quiero ver tu parte de técnicas. Mi base tiene 170 de vida. No sé que tan bien sea eso. Eh, mirá. Si llegás a la ronda 10, te doy 5 dólares. Ah, bueno. Te los voy dando. No llego ni en pedo. Voy como 6 rondas recién. Y mirá la poca vida que me queda. Y bueno, quedan 4 rondas más. Dale, que se puede. Ok. Ok. Fíjate. Fíjate que tenés 24 de dinero. No tenés nada. Pero igual tenés que ser paciente. Pero es que toda la magia está al final. Fíjate. Tengo 4 posicionados de manera muy épica para vencer a estos arañatólogos. Es que si la magia está al final. Lo que tenés que intentar siempre igual es que todo suceda al principio. Ok. Que no se escapen hasta el final. Es decir, mirá, mirá. Anda al principio. Sí, al principio no hay nadie. Mirá. Pero, claro, al principio. Pero viste que ahí como... Podés conectar, ¿no? Claro, que ponés tú acá. Ahí, ahí, ahí. Ahí en el centro. No, ahí en el centro. No, no, no. Ahí. Más ahí. No, no. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te muestro? Caminamos adelante. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Por ahí. ¿Entendés? Si vos vas poniendo por ahí... De pegan de a varios a la vez. En esos bordes. Claro. Porque después van aumentando su rango. Y llegan hasta todo el lugar. Ok. Yo no te quiero decir nada. Pero me parece que si viene la remontada épica. ¿Se viene? Se viene la remontada épica. Mirá, tenés 24. ¿Vas a mejorar al último o alguno? Sí o sí. Claro, este nivel 1 me conviene mejorarlo. Vamos bien, vamos bien. A ver, a ver. ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver. Es ahora. Este es el mejor momento. Dale. Uno más. Dale. Acercate. Dale, dale. Mételo, mételo, mételo. No pongas más. Mirá que hay un máximo de jugadores que puedes... No me alcanzo todavía. Dale, dale, bátalo. ¡Mátelo a ese! Sí, 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 sí. No, pero es re lento. Sí, listo. Lo mejoré. Sí. ¿Pudiste? Vamos. Vamos. Mira que se vienen muchos, ¿eh? Se vienen muchos. ¡No, no, no! ¡Mejora otro! Tenías 300 casi para mejorar. Listo. Ya está. Ese es el final. Nivel máximo. Nivel máximo. Por ahí no pasa nadie. Soy un capo. Por ahí no pasa ni Dios. Like si soy un capo. Ok, bien, 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 bien. Mejora otro. Uno, el primero. El primero. El primero de 300. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. O sea, no me conviene poner más. Me conviene mejorar. Claro. Bueno, ahora porque solo tenés una tropa, pero cuando tenés más tropas... No, los escribí de toilet policía. Uy, esos son muy rápidos. Esos son muy rápidos. Eso es lo cagada. Pero mirá, mirá lo que lo mata. Pero este se la banca. Uh, 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 uh. Vamos a mejorar este de 300. Sí, 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 sí. Ya está. Ok, perfecto. Creo que llegás re fácil, ¿eh? ¿Sabes que lo mata? Le agarraste la mano. Sí, ya está. Listo. A disfrutar. Le agarraste la mano. Cortemos grabación. Ok, ronda 10, ¿eh? Me vas a tener que dar 5 dólares porque esto aprendí el truco. Pero bueno, yo, ¿qué te enseñó? O sea, yo eso no lo hice. Yo perdí a la primera. Bueno, está bien, está bien. Pero bueno, vos estás bien, vos estás bien. Te voy a dar los 5 dólares igual, obviamente. Vamos. Cumplo mi promesa. Perfecto. No, pero eso ya está, ya está. Con eso, eso es lo que tenés que hacer. Es que mirá, ya tenés 1300 de plata. Una vez que haces esto, ya está. No tenés que hacer nada más. Esto lo puedo mejorar. No, está al máximo. Tenemos una ahí por la duda. Ya no tenés más tropas. Mirá, me la voy a jugar y voy a vender todo. Todo lo de adelante. Vendé todo, vendé todo. Confío en que los dos de adelante primero ganan todas las rondas. Sí, 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 sí. Y meté más, meté más allá. Meté, igual como estos tienen poco rango, no los pondría a todos allá, sino que los pondría más adelante, adelante. Adelante, adelante. Bueno, o sea, en la de allá. En la que está en la heladera. ¿Qué heladera? Ah, acá. Claro, ahí, ahí, ahí. Ponemos uno acá. O sea, del otro lado, pero bueno. Tengo plata, no importa. Ya está, ya está. Dejala ahí. Me la juego, me la juego. Tenemos dinero, gente. Mejoralos, mejoralos. Pará, pará, pará. Listo, mejoré todo. Sí, ya está. Ya están, hay chance que pierda esto. Ya está, ya está. Y ponemos uno más y lo mejoramos. Ah, ¿puedes poner más? ¿Puedes poner uno más? Uno, pero... Uy, puse dos. No, pero pará, pará. Es un montón. Poné otro en el otro lado. En el otro lado. Me confundí, los puse todos ahí. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahí, no, creo que no. Pero ¿cuántas rondas son? ¿Esto no termina más? Hay 25 rondas, creo, eh. Ah, bueno. Igual ya está con esto. Listo. Ya no tengo nada. Pará, pero mirá que viene en voz. ¿En serio? Sí. ¿Viene en voz toilet? Tiene en voz toilet, pero en esta no creo. Ok, es muy fácil esta. Mirá, mirá, mirá lo fácil que es. Es demasiado sencillo. Y ahora se viene lo difícil cuando te metan una de las difíciles, eh. No, chao. Eso para un próximo video, eso. No, no, no. En este video. No. Sí. Ok. ¿Paramos? Dale, paramos. ¡Viene, viene! ¡El grande! Ok, ronda 20 casi. Mirálo, mirálo. ¡Lorgue Toilet con 3.000% de vida! ¡Acercate, acercate! Mirálo de cerca, mirálo de cerca. ¡El Large Toilet! No le hace nada. A ver si lo podés matar. ¿Podés poner más tropas? Igual tengo demasiadas tropas, sí. Ah, no. Ah, no, ya no podés más. Tengo que vender una. Ok, máximo. Están todos al máximo. Sí. No, no, ya está, ya está, ya está. No podés poner nada más. No podés nada más. Ya está, no podés hacer nada más. A ver si lo matás, a ver si lo matás. ¡Sí! Lo mataste. ¡Murió! Nice. ¡Soy un capo! Guarda que viene otro. ¡No! Vamos, que otro. Acaba de venir uno y ya viene otro. Pará, pará. Es que estás en autoskip. Si querés vos lo podés sacar. No, no, yo me la banco. Igual quedan 5 rondas. Quedan 5 rondas. ¿Te la bancás así? ¿Se gana este juego? Like si crees que sí. ¿Te la bancás así? ¿Estás seguro? Sí. Sí, es imposible. Yo iría sacando el autoskip, eh. ¡Cuidado con eso! Es imposible que pierda. Vamos muy rápido. ¿Estás seguro? Es imposible que pierda. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ah, pero hay uno acá! ¡No! ¡Sacate el mejor! ¡No importa! ¡No! ¡No! ¡No puedo! Bueno, ya está. Ese pasó, ese pasó. ¿Cuánto ya tengo? Tengo 170. No pasa nada. Ahí, tenés que tener cuidado. Ahí. ¡Mirá el voz toilet! ¡No! ¡El voz toilet! ¡El voz toilet! Es imposible que lo mate igual. No sé qué hacer. ¡Mete otro ahí cerca! ¡Cerca! ¡Dale, dale, dale! Listo, listo, listo. Plata tenemos. Andá moviendo. Andá vendiendo y moviendo. Creo que es la última ronda. Creo que es la última ronda. No, ronda 20. Creo que son 20 nomás. Ah, ¿son 20 nomás? Creo que son solo 20. Ok. Andá moviendo los que no tienen rango para meterlos. Anda. Vendiendo, vende todo, vende todo. Y mejorá. Ok, esa parte la voy entendiendo. Tenés que ir moviendo. Como eso que me estás diciendo. En esta ocasión sí, pero no siempre es así. Pero bueno, en esta ocasión sí. Vende, 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 vende. Tenés 4.000. Vende todo. Sí, sí, el tema es que no tengo slots. Vende todo y ponelos en un momento a donde llegue, pero más lejos. Ponelos más lejos. ¡Mira cómo va! Ponelos todos al final. Ponelos todos al final. ¡No, no están cerca! Al final. ¡No me deja! Así podés poner todos de una. Todos de una. Si podés poner todos de una. Ok. Voy a poner los que pueda. ¿Acá? Dale, dale, dale. ¿Por acá? Sí, sí, ahí, ahí. No me deja. Ahí va. Un poco más separados. Uy, la puse en cualquier lado. Uy, 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 uy. No, esto está muy difícil. No importa. Bastante lejos llegué igual. Dale, 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 dale. Vende otros. Sí. Estoy re nervioso. Pero no me deja encima. Dale, 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 dale. ¡Dale! Pusiste otro ahí. Dale, 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 dale. No sé qué más hacer. ¿Puedo poner más? No, no. Vende los otros. Tengo que volver al principio. Oh, y son un montón encima. Ok, vendemos. 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 Esto, ponelos todos al final. Final, final. Vendemos. No hay una tecla para vender. En vez de tener que ir clickeando. Estaría bueno. Ponelos un poco más al final. Acá. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí. Ahí va. Confío, confío en las que están ahí. Confío en las tropas que están ahí. A ver, míralos, míralos, míralos. Mira la magia. No quiero ver. ¡No! ¡Se viene! ¡Mátelo! Debo vender de vuelta esto. ¡Mátelo! No puedo ver. No me da tiempo para ver al mismo tiempo. ¡Me estoy muriendo! ¡No! ¡Mátelo! 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 Estuve cerca, me faltaron 180 de vida en mi torre nomás ¡Ay, Dios! Estuvo muy gode, ¿eh? Estuvo muy bien eso Ahora, Chater, que acabás de perder Y sos un perdedor, te voy a mostrar Sí, 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 venga Pará que pausé Ok, dale, muéstrame 3, 2, 1, va Bueno, Chater, mirá Acá tenés un montón de mapas ¿No? Toilet City, Cameron HQ Desert, Pan Paradise Toilet HQ, este es el más difícil El que me estabas jugando yo Sí, ese lo vi en tus videos, en el título Exacto, bueno, cuando vos te metés acá Te dice, ¿por qué no me dice Cuánta plata te da? Bueno, no importa, pero cada Cada mapa te da plata, ¿no? Te da plata, ¿ves que yo Tengo 746? Sí Ah, mirá, vos tenés Cameramans, Cameramander... ¡No importa! Eso no lo mires ahora ¿Ves que yo tengo 746? Sí Bueno, acá podés generar unidades Y es como una sorpresa Y te da una unidad, ¿no? Estas son las probabilidades Ah, es como abrir un cofre Misterioso Claro, como un cofre, bueno Le pones Salmon Pum, ahí me dio un Carspeaker Man Vamos de nuevo Salmon Le da un Carspeaker Man de nuevo Pero yo tengo 20 de oro No importa Pero esto es muy probable Que te dé cosas malas Pero no importa Mirá, ahí me dio una Camera Woman Pero básica Es básica Es malísima Otro Carspeaker Man O sea, estás perdiendo plata Me quedan dos intentos más No, pero la plata no puede hacer nada Solo esto Así que nada Hay que usarla Y me dio este Bien, un Larger Picker Man Un raro Ok Ahora todo eso Lo que se puede hacer Es tradear Ok Y yo te voy a tradear Vos Que sos un enano Feo Que no tiene nada ¿Por qué tanto? Te puedo dar tropas Sí, dame todas las tropas Mirá Entro al juego Pongo acá trade Te voy a mandar Y ahora ya podés Ok, ahora entro Poné, poné Andar al juego Ok, ahí estoy en mi pop ¿Y qué pasó? Poné, pará, pará Poné trade Activalo Tengo a gusto What the fuck trade Enviado Ah, no Ahí está Ahí estamos en trade Ok, estamos en trade Mi oferta Ok, ahora mirá mi pop Ok, voy a tu pop de vuelta Mirá mi Nah, pero mirá todo lo que tenés ¿Me regalás? ¿Estás viendo? Dame algo potente Ahora para que sepas exactamente Mirá, un Titan Camera Man Escucha, escucha, escucha Sí, sí, sí Por ejemplo Ahora saco esto Y ahora te los muestro desde acá Unidades ¿Ves? Sí Para que entiendas Lo mejor de todo O sea Es esto que dice exclusivo ¿Ves que dice exclusivo? Claro, es como que es muy difícil que te toque Claro No es lo mismo Que épico Ok ¿Entendés? Pero vale más caro un Titan Camera, por ejemplo Mítico No importan los valores ¿Entendés? O sea, es la dificultad de la que te toque Porque Porque claro Por ejemplo Este de acá Vale 200 Pero es muy bueno ¿No? Claro Y por ejemplo Este de acá Que no sé qué es Bueno O este vale 150 Ah, y a vos te tocaron eso de 150 Claro Ok ¿Entendés? Ajá Estos son los míticos Son los más raros y los mejores Para los finales de la partida El Titan Tebe Man está bueno Me lo regalé Estos Exclusivos Pará, escuchá Sí, sí, sí Te escuché Estos exclusivos Son como que Son más útiles para los comienzos de las partidas ¿No? Ok Entonces si vos no tenés un exclusivo Medio que no podés llegar hasta el final Entonces si no llegas hasta el final No te conviene tener uno de estos O sea, no es que no te conviene Sino que No lo vas a poder ni usar Ah, o sea Si o si necesitas un exclusivo Para que valga la pena Tener un Titan Cámara Por ejemplo O sea Para pasarte niveles muy difíciles Como los de allá Pan Paradise O dificultades muy difíciles ¿No? Sí Ok Entonces nada Cada uno tiene sus cosas Bien Exclusivos 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 Los exclusivos están más arriba ¿Ves? Después siguen los míticos Después siguen los legendarios Después siguen los épicos Los Raros Los Poco comunes Y los básicos Genial Ok Sí, entendí Genial Ahora Te voy a dar un par de tropas Ok Yendo a el juego ¿No? Voy a mi Dale No Estás troll Ok Bueno Ahora Chater Te voy a tradear Tradeame Dame un Titan Cámara Mal Tradear Te pongo tradear Te mando Pero dale ¿Qué? Solo tenés amigos Y no me tenés de amigo ¿Cómo que tengo tres amigos? Tengo un montón de amigos No me tenés de amigo Sí te tengo amigo Pone que todos puedan aceptar tus trades Ok Dale Pongo la música Listo On Dale Augusto quiere tradear contigo Sí quiero tradear contigo Ahí va Ahí va Bueno Ahora te voy a dar un par de unidades Para que vos tengas Te voy a dar una Camera Woman básica Bien Te voy a dar un Camera Man normal Ok Y te voy a dar un Car Speaker Man Nah, eso es malísimo Me dijiste Y este Listo ¡No! ¿Te sirve? Sí, me sirvo Muchas gracias ¿Te sirve? Acepto ¿Y yo qué te doy? Nada Me parece perfecto El trato Es el mejor trato que hice en mi vida Ready Genial A ver Tres, dos, uno Let's go Pingis Ahora tenemos tropa, gente Ahora sí voy a ganar todos Ahora Mostrame tu POU No, ahora me voy a Palm Paradise Lo voy a ganar ¡No! Vení Mostrame tu POU Ok Pone Units Ahora pongo units Acá Ahí va Ahí tenés todas Ahora poné Equipar las mejores Equip best Ahí abajo Equip best Ok Perfecto Ahí tenés todo Sell units ¿Toco? No, no, no No, no las vendas Ok, ok, ok Ok, cerrá Lo cierro Ahora ya podrías jugar una partida bastante interesante Me voy a Palm Paradise Chau No, no, no Pero qué querés hacer ¿Querés jugar ahora o en el siguiente video? Podríamos hacer un siguiente video Jugando una partida un poco más difícil, ¿no? Ya este nos quedó un poco largo Ok, perfecto Bueno Ahora me meto con vos Y vamos a hacer la despedida del video Dale Chavales ¿Dónde está? Denle like Si quieren Que le enseñe a jugar a Chatter No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me desconectó Ok Denle like si quieren jugar una partida más difícil Chavales Pará, pará, pará Ahí está Augusto uniéndose Dale Gente Estoy acá con Chatter Este es el final del video Y nada Denle like si quieren que Chatter Intente un nivel más difícil Con sus nuevas tropas Vamos de a poco ¿Palparadais? Nada, eso es muy difícil Me dijiste No, Palparadais no Vamos de a poco Vamos de a poco Con calma Mucho apoyo a este video Y hacemos un mapa Un toque más difícil Y así sube Denle like, gente Y nos vemos en la siguiente serie de Enseñándole a un no No, ¿cómo no? No, no le pongas ese título No, no Chau gente Chau